Un partido bastante interesante, creo que un equipo como Municipal que de repente no le están saliendo las cosas, seguramente van a querer hacer un partido bastante interesante el día sábado. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros dependemos nosotros mismos de lo que podamos hacer. Y nada, estamos preparando un partido bastante bueno para tratar de que los puntos se queden en casa. Sabemos lo que se juegan, lo que van a correr, lo que van a meter, lo que van a querer jugar. Así que nada, considero que el que haga mejor las cosas se va a quedar con el partido. Nosotros trabajando bajo la misma idea que tenemos, sabemos que vamos a hacer un partido inteligente y Dios mediante podamos tener un resultado favorable. Sí, la idea es tratar de proponer siempre, obviamente tomando las precauciones del caso porque sabemos que tienen jugadores muy peligrosos arriba. Entonces bajo esa idea trataremos de mantener el cero en nuestro arco y después tratar de buscar el gol. Dios quiera que pueda ser así, tratar de estar finos como se dice en todas nuestras líneas, que sea un partido agradable y sobre todo que se puedan quedar los puntos en casa. Yo rescato mucho la delantera que tienen, jugadores muy movedizos que si bien es cierto no vienen pasando por un buen momento, son de cuidado. En línea defensiva también tienen jugadores de experiencia que te pueden marcar a favor de ellos, una diferencia importante. Pero nada, confiamos en nuestros jugadores, confiamos en lo que nosotros podemos hacer dentro de la cancha para poder neutralizar sus ataques y en base a eso poder atacar de la mejor manera.